Recientemente hice un vídeo sobre tres figuras históricas que han alcanzado el prestigio de iconos, en mi opinión, inmerecidamente. Alguno de vosotros, como Ignacio, expresó una opinión parecida sobre el general mexicano Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa. Me hizo recordar un vídeo que tengo pendiente desde principio de año y que finalmente hago antes de que acabe este 2016, porque este año aún es el centenario de uno de los sucesos más rocambolescos y bizarros en la historia de México. En episodios desconocidos de la historia, hoy recordamos un acontecimiento que no es tan desconocido. Aquel día, en 1916, cuando Pancho Villa decidió invadir los Estados Unidos de América. Ocurrió el 9 de marzo. Antes de las 5 de la madrugada, Pancho Villa, en compañía de unos 500 hombres, se adentraba en Nuevo México y atacaba el pueblo de Columbus y el fuerte militar Furlong, a 4 kilómetros de la frontera mexicana. Columbus era un lugar de gran importancia como base militar. Así lo probaba una guarnición a las afueras del pueblo de 600 hombres, que estaban ahí precisamente para evitar incursiones de grupos desertores de los ejércitos de Pancho Villa o del presidente Carranza. En 1916, Pancho Villa ya era considerado por muchos como un revolucionario fracasado sin poder militar. Acostumbrado a los ejércitos que había comandado en el pasado, los pocos cientos de hombres que logró juntar para este ataque no pasaron de ser una guerrilla. Pancho Villa y sus hombres se adentraron hasta Columbus al amparo de la noche. Alrededor de las cuatro y media de la madrugada, Villa divide a sus hombres en dos columnas. Ordena a una atacar el pueblo y a la otra atacar la guarnición. Quienes atacan el pueblo se dirigen primero al hotel. Van en busca de un comerciante llamado Samuel Rabel. Villa tenía cuentas pendientes con este individuo. Le había vendido armas defectuosas y además le debía dinero. Los villistas encuentran a su hermano menor, pero el comerciante salva su vida por haberse ido de viaje el día anterior. Los villistas entonces prenden fuego a las propiedades de los Rabel y a los comercios del pueblo. Es un error. El fuego les hace perfectamente visibles y los clientes del hotel y otros ciudadanos comienzan a enfrentarles. Los soldados estadounidenses que acuden pueden reconocer perfectamente a los asaltantes, que se convierten en blancos fáciles. Mientras, en la guarnición, los villistas habían pillado por sorpresa a los soldados, pero habían subestimado el número de estos. Había alrededor de 600. Lo que fue peor, las armas de los villistas eran obsoletas. Mientras que los soldados tenían los rifles de repetición más modernos y ametralladoras, los villistas no tuvieron opción ninguna contra ellos. Pancho Villa, que se había quedado en la retaguardia junto a un pequeño grupo, entra en acción y poco después, a las siete y media de la mañana, ordena la retirada. Murieron entre 70 y 100 villistas y 17 o 18 norteamericanos, entre soldados y civiles. Militarmente, el ataque fue un desastre. Solo dejó tras de sí un pueblo arrasado por el fuego. El botín que Villa consiguió llevarse solo consistió de un puñado de caballos. Ni mercancías, ni armamento, ni dinero. Los villistas no consiguieron abrir las cajas fuertes del banco y del comerciante Rabel por falta de dinamita. Villa y sus hombres se retiraron sin problema ninguno de vuelta a México. La invasión había durado tres horas. El ataque no fue algo que cubriese al general Villa precisamente de gloria en el momento, si acaso aportó más fama a su leyenda la reacción de los estadounidenses. Seis días más tarde, una expedición punitiva de 10.000 hombres con tanques y aviones se adentró en México con el objetivo de capturar a Pancho Villa. Lo buscaron durante casi un año sin encontrarlo. Eso contribuyó a engrandecer el mito de Pancho Villa más que el ataque. Pero ¿por qué atacó Pancho Villa a Columbus? ¿Fue una ventolera de las suyas o un ataque calculado? La gran incógnita continúa sin ser despejada. Nadie había atacado a los Estados Unidos en su propio territorio desde la guerra angloamericana, un siglo antes. Los mejores tiempos de Pancho Villa ya habían pasado. Sus ejércitos habían sido derrotados menos de un año antes por los del presidente Venustiano Carranza, a quien los Estados Unidos apoyaban ahora, en detrimento de Villa. Para ambos presidentes, Carranza y Wilson, Villa ya no era más que un bandolero. Hay quienes afirman que el ataque de Villa fue una triple venganza hacia quienes le habían dejado de lado. Hacia el comerciante Ravel, que le había estafado. Hacia el presidente Carranza. Y hacia los Estados Unidos, donde tampoco era un desconocido, ya que incluso había rodado una exitosa película en Hollywood sobre su vida. Hay quienes afirman que la respuesta estadounidense, adentrando sus tropas en México, es precisamente lo que Villa buscaba. Cuando el presidente Wilson pidió permiso a Carranza para perseguir a Villa en territorio mexicano, éste fue incapaz de contestarle. Si autorizaba eso, estaría comprometiendo la soberanía nacional a los ojos de los mexicanos. Si él mismo perseguía a Villa, mostraba su alianza con los estadounidenses, pero no perseguirle ponía en intredicho esa misma alianza de cara a los americanos. Villa puso en un aprieto a Carranza. Consiguió enfrentar a ambos gobiernos. Esa fue la consecuencia del ataque a Columbus. La crisis generada por la invasión del territorio mexicano por la expedición punitiva fue complicándose hasta estar a punto de generar la guerra entre ambos países. Hay quienes creen que sólo el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los intentos de Alemania de ganarse a México como aliado y el compromiso estadounidense de pelear en Europa fue lo que generó la retirada de sus tropas de tierras mexicanas y que se evitase la guerra. ¿Quién ganó con todo esto? ¿Quién perdió? La historia nos ha enseñado que, según quien lo mire, terminan ganando todos. Los estadounidenses publicitaron los 11 meses de invasión como un entrenamiento perfecto de cara a su participación en la Primera Guerra Mundial. El general Pershing, que lideró la expedición punitiva, fue quien comandaría las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. El presidente Carranza ganó credibilidad política. Consiguió que la expedición punitiva saliese de México sin hacer concesión ninguna a las demandas de Wilson. Ocurrió el 5 de febrero de 1917, el mismo día en que se promulgaba la Constitución mexicana. Paradójicamente, siendo Carranza el dirigente más conservador de la Revolución mexicana, puede que fuese quien más reforzó la idea de soberanía nacional. Y Pancho Villa volvió a ser ante los ojos de la gente un símbolo de resistencia contra el imperialismo estadounidense. Evitar su captura le hizo ganar miles de nuevos adeptos para su causa. Durante los siguientes cuatro años aún siguió enfrentándose a las tropas constitucionalistas de Carranza. Pancho Villa muere en 1923 a los 45 años de edad fruto de una emboscada. 12 balazos y un tiro de gracia acabaron con él. Ocurrió en la localidad de Parral, el mismo lugar donde años antes se había producido el primer incidente de resistencia del pueblo mexicano contra las tropas estadounidenses de la expedición punitiva. Aquel ataque de Pancho Villa contra el pueblo de Columbus, que apenas duró tres horas, es hoy, para muchos mexicanos, algo más que un incidente aislado en la errática vida del general revolucionario. Es un momento de orgullo patrio reivindicativo. El día que invadieron los Estados Unidos. El día que Pancho Villa se chingó a los vecinos del norte.